Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Anton GF. Soy Anton García Fernández y en esta ocasión les hablo, no desde la ciudad de Jackson, Tennessee, pero sí desde el estado de Tennessee. Estoy camino de mi trabajo en la universidad, donde tengo varias clases que dar hoy y estoy en mi coche, como digo, camino de Martin, Tennessee, para ir a la universidad y voy a grabar, por tanto, un nuevo episodio dentro de este podcast que se me ha ocurrido recientemente y que grabo dentro de mi coche, Camino del Trabajo, Camino del Campus, y que se titula Palabras en la Carretera. Y hoy, en esta mañana muy agradable, nada fría, con sol, con los árboles multicolores todavía, porque estamos en pleno otoño, un día más agradable de otoño de lo que hemos tenido últimamente aquí en el estado de Tennessee. Llega el momento de hablar de Tintín. Ustedes ya saben, si siguen el canal, que a mí siempre me ha interesado especialmente la obra de Georges Rémy Hergé, el belga creador de Tintín, conocido por su línea clara o línea clara, y creador no solamente de las aventuras de Tintín, sino también de otros personajes menos conocidos como Kike y Flupy, Kikeflupke, o Josette y Joko. Por supuesto, se le reconoce sobre todo por Tintín, por el Capitán Haddock, por el Profesor Tornasol, por la Castafiore, Hernández y Fernández y muchos otros personajes del universo de Tintín. Hay en el canal una serie ya casi completa que se llama Tintín y Hergé, en la que ofrezco, en formato de vídeo, acercamientos críticos a todos y cada uno de los álbumes de las aventuras de Tintín, así como otros aspectos de la obra y de la vida de Hergé. Tintín siempre ha sido un acompañante necesario en mi vida, siempre, a veces más, a veces menos, pero siempre he tenido un interés natural en todo lo que tenía que ver con Tintín y con la obra de Hergé, y eso es lo que me llevó a grabar esta serie de vídeos, y hoy, dentro de Palabras en la carretera, vamos a hablar también de Tintín y de Hergé, y como excusa para ello, tengo una noticia que escuché hace unas semanas en Radio Canadá, la emisora de radio canadiense en francés, que escucho diariamente en el coche para mantenerme en contacto con la lengua francesa y practicar la lengua francesa, y en cierto momento se hablaba en esa emisora de que en algunas partes de Canadá se habían quemado algunos libros de Tintín, de Asterix y de otros autores diferentes también, no solamente cómics, sino también novelas y cuentos, porque se consideraba que esos libros atentaban contra ciertas minorías, eran considerados, por tanto, libros irrespetuosos, racistas, con ciertas minorías, y entre ellos estaban los libros, algunos libros, de la serie Las aventuras de Tintín de Hergé, y entonces esto a mí me ha hecho pensar en lo que significa una quema de libros, que a mí me parece siempre un error, sea cual sea el libro que estemos quemando. La idea en sí, la acción en sí de quemar libros, de prohibir libros, de proscribir libros, me parece totalmente errónea, y de eso quiero hablar en especial en lo que respecta a Tintín y a Hergé en el episodio de Palabras en la carretera de hoy. Yo creo que esto de la quema de libros, de los peligros que esto conlleva, creo que esto lo comprendió muy bien Miguel de Cervantes en El Quijote, cuando incluye ese capítulo en la primera parte, famoso capítulo del tonoso escrutinio de los libros de Alonso Quijano, vemos al cura y al barbero deshaciéndose de ciertos libros de la biblioteca de Don Quijote porque pensaban que esos libros habían vuelto loco a Alonso Quijano y lo habían convertido en un loco peligroso que era Don Quijote. Esta era en principio la razón de esta quema de libros, pero el escrutinio realmente es una manera por parte de Cervantes, ya que tenemos al barbero y al cura también, que es un representante religioso realizando este escrutinio, es por parte de Cervantes una dura crítica, una sátira de las prácticas inquisitoriales en lo relacionado con la literatura. Pero no solamente eso, sino que Cervantes va más allá y utiliza la quema de libros en este libro, en esta novela, en El Quijote, utiliza la quema de libros como una manera, como una vía de realizar crítica literaria. No deja de ser curioso que el cura, que es un representante, como digo, de la iglesia católica, conoce y ha leído perfectamente todos esos libros y más probablemente que tiene Don Quijote en su biblioteca. Y muchos de esos libros se salvan de la quema, porque Cervantes está utilizando esta idea del donoso escrutinio, de la quema de libros, como un vehículo para la crítica literaria, además de para la sátira contra la Inquisición, porque para Cervantes la quema de libros no tiene ningún sentido, como no lo tiene tampoco para mí. Yo siempre le digo a los estudiantes que la literatura exige conocimientos previos. Esto lo decía y lo dice un ex profesor mío de la Universidad de Vigo y en esto tiene toda la razón. No es que no podamos aprender con la literatura, pero es que la literatura no tiene la finalidad primordial de enseñar, porque la literatura presupone conocimientos previos y esos conocimientos muchas veces tienen que ver con la historia, con la filosofía, es necesario, con las ciencias, es necesario conocer y tener en cuenta el contexto socio-histórico, el contexto político también, en el que se crean, que propicia la creación de cualquier obra literaria, ya sea una novela, un poema, un cuento, o como en el caso de Tintín, un cómic. Porque no podemos acercarnos a ninguna obra sin tener en cuenta este contexto social, este contexto histórico, este contexto político, incluso el contexto personal e ideológico del autor. Entonces, cuando hablamos de Tintín, yo siempre digo que yo me acerqué a Tintín por primera vez siendo niño a través de un álbum que se titula Le Cravo Pince d'Or, el cangrejo de las pinzas de oro que leí en traducción gallega, una traducción anterior a la normativización de la lengua gallega, que tenía mi padre en su vasta biblioteca. Y a partir de ahí, me interesé muchísimo por Tintín, porque hay un dinamismo en Tintín, en las historias, en los dibujos, que es muy interesante, pero también hay una lectura más profunda que se puede hacer con el paso de los años. Un niño va a leer Tintín probablemente por la historia. Por eso siempre yo digo que un título como La Isla Negra, un título como El cangrejo de las pinzas de oro, es por el que hay que iniciarse en Tintín, no necesariamente por historias más maduras como pueden ser Las joyas de la Casta Fiore. Pero todos los álbumes de Tintín, ya sean los iniciales, de los años 30 y 40, ya sean los posteriores, de los años 50, 60 y 70, todos estos álbumes permiten una lectura más profunda, que es lo que yo he tratado de hacer en esta serie de vídeos Tintín y Hergé. Y para hacer una lectura más profunda, no llega con leer el texto. Hay que tener en cuenta, además de leer el cómic, el contexto en el que ese cómic se produjo, la manera en la que se creó, las razones por las cuales se creó y muchas otras cuestiones que, si no tenemos en cuenta, no vamos a poder comprender el aspecto creativo de Hergé cuando estaba creando, dibujando, ideando estos álbumes de Tintín. Es muy importante tener todo esto en cuenta si queremos comprender a Tintín en toda su profundidad. Es cierto, si leemos la serie completa, como ya yo la he leído en muchísimas ocasiones, y ahora de nuevo para crear estos vídeos, nos damos cuenta de que hay una evolución evidente, como la hay en cualquier novelista, como la hay en cualquier poeta. No quiero con esto decir que cada nuevo álbum es mejor que el anterior, ni mucho menos, porque la evolución no tiene por qué ser totalmente lineal. Hay álbumes mejores y peores en los diferentes momentos de creación de las aventuras de Tintín. Pero si nos centramos en los primeros álbumes, Tintín en el país de los soviets, Tintín en el Congo, Tintín en América, estos son los que han creado mayores problemas. Son álbumes en los cuales Hergé envía a Tintín como reportero, porque originalmente eso es lo que es Tintín, un reportero de un periódico católico y conservador. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Hergé era un hombre joven en el año 1929, era un hombre moldeable que se estaba todavía formando y que además trabajaba, como digo, para un diario, el XXe siècle, el siglo XX, católico, conservador, dirigido por el padre Norbert Vallée, que era un religioso, que era un clérigo periodista, por así decirlo, de ideas conservadoras, simpatizante con el fascismo, que tenía, y esto se dice en muchas ocasiones y es cierto, una fotografía firmada de Benito Mussolini en su oficina. Un hombre así, por muy visionario que pudiese ser desde el punto de vista periodístico y de la creación del suplemento para la juventud, le petit ventième, el pequeño siglo XX, que es donde nace Tintín. Por muy visionario en ese sentido pueda ser, sigue siendo un hombre conservador con unas ideas muy claras, en una época muy clara, de la historia europea y mundial del siglo XX, que es, finales de los años 20, principios de los años 30, la subida del fascismo y posteriormente del nazismo en Alemania. Esta es la situación personal, profesional, histórica, en la que se encontraba Hergé cuando, a partir de su personaje Totor, que era un Boy Scout, como él era un Boy Scout también, el propio Georges Rémy Hergé, era un Boy Scout. Uno escribe acerca de lo que conoce y lo que conocía Hergé y fue muy importante para él, fue el escultismo. Él era Boy Scout. Y esto se refleja en Totor y se refleja, por supuesto, posteriormente en Tintín, en muchos de los valores que Tintín profesa y que aparecen en esta serie de cómics. Entonces, ese es el contexto que hay que estudiar, que hay que comprender, para poder comprender en toda su profundidad el inicio de las aventuras de Tintín. El inicio de las aventuras de Tintín nos presenta a un joven reportero y a su perro Milú que viaja a la Rusia comunista. Claro, este es el momento en el cual en gran parte de la Europa Occidental existe una preocupación por la subida del comunismo y hay mucho anticomunismo. No voy a entrar en si el anticomunismo es correcto o es incorrecto si lo que dice Hergé en Tintín, el país de los soviets, está bien o está mal. Lo que digo es que Tintín, el país de los soviets, refleja esa actitud que en muchos países occidentales muchas personas tenían acerca del comunismo. No todas, pero sí muchas personas tenían acerca del comunismo. Lo que después ocurrió con el régimen comunista en la URSS hace que leamos este cómic de Hergé con otros ojos pasado el tiempo. Pero esto siempre pasa, siempre leemos los libros con otros ojos pasado el tiempo. Pero Hergé creó Tintín, el país de los soviets, en el momento histórico en el que esto estaba ocurriendo y es su reacción acerca de esta realidad. Una realidad que por cierto no conocía a fondo y esto es muy importante. Hergé no se documentó enormemente para dibujar Tintín en el país de los soviets. No se documentó demasiado. Leyó un libro, un libro escrito por Joseph Duller que se llama Moscú sans voile, Moscú sin velos y pues ahí tenemos una visión personal muy negativa por parte de Joseph Duller que era diplomático en la URSS diplomático belga, me parece, en la URSS y a partir de lo que lee Hergé en ese libro crea Tintín en el país de los soviets presentando una imagen muy negativa del régimen soviético como no puede ser de otro modo porque lo que hace Hergé es no solamente repetir en forma de viñetas lo que Duller escribe en Moscú sans voile Moscú sin velos sino también canalizar mucha de la actitud acerca de la Unión Soviética acerca del comunismo que existía en Bélgica y en otros países y sobre todo en el medio en el que él se movía en Bélgica en esos momentos pasa lo mismo o algo semejante con Tintín en el Congo se dice que Hergé no quería enviar a Tintín al Congo pero que el padre Valé insistió para que lo hiciera porque quería crear con Tintín en el Congo un cómic que fuese una propaganda acerca de las prácticas colonialistas de Bélgica en el Congo sabemos que son prácticas brutales por supuesto pero en esos momentos en 1930 cuando Hergé comienza la publicación de Tintín en el Congo en el Petit Ventil lo que hace Hergé una vez más aparte de no documentarse demasiado aunque sí un poco más que para Tintín el país de los soviets lo que hace Hergé es de nuevo reflejar la visión del colonialismo que en estos momentos se tiene en Bélgica y en muchos otros países europeos en la época es que no podemos disociar Tintín en el Congo Tintín en el país de los soviets no podemos disociarlos en absoluto de su momento histórico del momento histórico y social en el que se crearon entonces vemos elementos racistas en Tintín en el Congo sí, por supuesto esto hace que Hergé fuese una persona racista pues sí por supuesto pero en la medida en la que lo es cualquier persona que en ese momento histórico apoye el colonialismo de un país europeo en un país africano o de cualquier otro lugar es que el colonialismo en los años 30 estaba muy extendido estaba además muy aceptado por supuesto en los países europeos que eran quienes perpetraban ese colonialismo entonces es lógico no digo que esté bien digo que es lógico que Tintín en el Congo tenga esa visión tan reduccionista tan eurocéntrica de lo que es el Congo es que el Congo que presenta Hergé en Tintín el Congo no es el verdadero Congo es la imagen del Congo que un belga en un medio conservador como es el Petit Vingtième el XXe siècle tenía en estos momentos es la visión que los lectores de Tintín que los lectores de ese periódico conservador tenían del colonialismo que había voces en contra del colonialismo en Bélgica y en otros países en esta época por supuesto que lo sabían pero estaban esas voces en el medio conservador en el cual se movía Hergé no con lo cual es lógico que si una persona como el padre Valé que más que un padre religioso era un verdadero padre espiritual profesional incluso para Hergé si insiste esta persona en que este es el cómic que quiere que Hergé haga un Hergé joven un Hergé que todavía no ha tenido la oportunidad de mirar críticamente a la realidad va a sentir va a aceptar y va a hacerlo pero esto hay que comprenderlo en el momento histórico del que estamos hablando esto repetirlo en el año 2021 sí que sería preocupante en 1930 uno no puede aplaudirlo uno no puede estar de acuerdo con ello pero uno puede comprenderlo dentro del contexto histórico y social esto es lo único que digo y es muy importante además porque si no entramos en esta idea de la quema de libros no solamente de la quema de libros como en este caso colonialistas o racistas o irrespetuosos con las mujeres o machistas o lo que sea no solamente sino en libros de otro tenor de otro tipo con otros contenidos como los que en muchas partes de los Estados Unidos se están poniendo en listas negras para que no se lean en los institutos en los high schools y estos libros no son necesariamente libros de una ideología o de un contenido machista o racista o colonialista sino libros que exploran temas que tienen que ver con la comunidad LGTB por ejemplo libros que tienen que ver con la identidad racial libros que tienen que ver con la violencia doméstica con la violencia contra los niños muchos de estos libros de los Estados Unidos se están poniendo en listas negras en muchas partes de este país para que no se lean en los institutos porque moralmente no son aceptables etc es una manera de quemar libros también una manera muy peligrosa porque entonces los libros tienen que adecuarse a una cierta ideología dominante no puede ser no podemos permitir me parece a mí que se pongan libros en listas negras ni libros de un espectro ni libros de otro espectro me parece muy peligroso esto porque la literatura lo que hace es presentar a los estudiantes digamos por ejemplo en el instituto en el high school presentar a los estudiantes ciertos mundos que ellos no conocen ciertas visiones diferentes a las suyas que hacen que piensen sobre esos temas que les dan una perspectiva diferente sobre esos temas no se trata de adoctrinar tampoco se trata de promover que los estudiantes en un momento de formación importante cuando están formándose sus personalidades puedan estar expuestos a diferentes maneras de ver el mundo por supuesto ahí es donde los profesores tienen que hacer su trabajo para presentar esos temas de una manera que sea accesible y que permita a los estudiantes de alguna manera debatir pensar críticamente sobre esos temas y muchos de esos temas son temas incómodos como la violencia contra las mujeres como las relaciones tóxicas como el racismo por ejemplo entre muchos otros temas que por cierto no están inventados temas que por cierto están sacados de la realidad de la realidad cotidiana de muchos de estos alumnos de prácticamente todos estos alumnos entonces ¿tiene sentido quemar un libro como por ejemplo Tintín en el Congo porque se considere racista? no, esa no es la solución ¿tiene sentido quemar un libro acerca de la comunidad LGTB porque hay ciertos ciertos sectores conservadores de la sociedad que piensan que eso es inmoral? no, por supuesto que no tampoco en el caso de Tintín en el Congo la solución que yo propongo siempre es realizar una introducción a este libro que de una manera somera coloque el libro en su contexto histórico social político para que ese libro se pueda comprender mejor se puede utilizar Tintín en el Congo por ejemplo para tratar para hablar del colonialismo sin duda se debe incluso cuando se lee este este libro me parece muy importante además que así sea me parece muy importante que así sea entonces cuando LGTB envía a Tintín a América está enviando a Tintín para su tercera aventura al lugar al que quería enviar a Tintín ya para la segunda aventura sin el padre Valet Hergé probablemente habría enviado a Tintín a América en lugar de al Congo incluso podría decir que habría enviado a Tintín a América en su primera aventura en lugar de al país de los soviets porque hay una fascinación por parte de Hergé ya en Totor en ese personaje que viene antes de Tintín en ese personaje que es antepasado directo de Tintín el Boy Scout Totor hay una fascinación con todo lo que tiene que ver con los Estados Unidos y sobre todo con el Far West con el lejano oeste y esto es algo a lo que Hergé tiene la oportunidad de dar rienda suelta en Tintín en América que ahora se ha publicado recientemente en una nueva versión coloreada bueno Tintín en América es otro libro que algunos han calificado de racista porque se basa en muchos casos en estereotipos de lo que son las tribus nativo-americanas lo que toda la vida hemos dicho los indios indios y vaqueros la nomenclatura que se utiliza hoy en día es Native American aquí en los Estados Unidos y por tanto los nativo-americanos bueno que hay una visión estereotipada de los nativo-americanos por supuesto está clarísimo pero es que esa es la visión a la que Hergé tenía acceso a través de las películas estadounidenses de indios y vaqueros a través de los westerns que tanto le gustaban y que reproducían Totor y que reproduce también por supuesto en Tintín en América porque en Tintín en América dos intertextos importantísimos son las películas de cine negro las películas de gangsters y las películas de vaqueros los westerns es decir si ya el cine es importante en general para el cómic en Tintín en América del cine parte casi todo lo que aparece en esa obra claro aquí Hergé ya se ha documentado un poco más pero sigue siendo la base principal ese sustrato audiovisual del cine que es muy importante para Tintín en América y entonces claro la presentación de los nativoamericanos en esa parte de Tintín en América en la que Tintín y Milú van al oeste persiguiendo a un criminal y están durante un tiempo tienen o corren sus aventuras con la tribu de los pies negros Les Pieds Noirs está totalmente informada por lo que Hergé conoce de esta cultura a través de cómo esa cultura se ha reflejado de una manera por supuesto deformada en el cine estadounidense popular de la época cine popular que por cierto era popular no solo en los Estados Unidos sino en todo el mundo claro por supuesto irradiaba desde los Estados Unidos a todo el mundo por eso pues vemos las plumas de los nativoamericanos vemos a Tintín como hombre blanco que está atado a un poste lo van a sacrificar vemos también pues iconos como pueden ser el hacha de guerra también utilizada con mucho humor en este caso por parte de Hergé todo esto son estereotipos por supuesto pero son los estereotipos que compartían prácticamente todas las personas en Europa y en otras partes del mundo acerca de los nativoamericanos en ese momento es que cuando Jacques Brel habla sobre el Far West en sus canciones lo hace de una manera idealizada también porque para él el Far West es metáfora de la infancia de esa infancia perdida como canta en Monenfance por ejemplo ¿no? pues Hergé tiene una fascinación evidente con los nativoamericanos y se documenta hasta un cierto punto para crear este libro ¿qué pasa? que si vamos a quemar Tintín en América porque nos parece un libro que es irrespetuoso con los nativoamericanos ¿qué hacemos por ejemplo con la parte del libro en la cual hay una crítica al capitalismo estadounidense muy típica por cierto de la Europa de ese momento que tenía un componente muy antiamericano también sobre todo en los años 20 y 30 antes de la segunda guerra mundial ¿qué hacemos con esa parte en la cual hay una crítica feroz al capitalismo estadounidense cuando se encuentra petróleo en una de las reservas de nativoamericanos y vienen todas las compañías y le ofrecen a Tintín muchísimo dinero porque piensan que es su tierra y es un hombre blanco pero después cuando se dan cuenta porque Tintín así se lo dice de que en realidad esas tierras son de los nativoamericanos de los indios entonces simplemente las compañías echan a los nativoamericanos de esa reserva en la cual el gobierno por cierto los ha puesto contra su voluntad pues ahora ya no tienen ni siquiera esa tierra ¿hay ahí o no hay una crítica ahí por parte de Hergé contra el tratamiento que los nativoamericanos han sufrido y siguen sufriendo todavía a día de hoy en los Estados Unidos pues claro que sí ¿cómo podemos pensar que este es un libro que hay que quemar que hay que proscribir que hay que poner en una lista negra? no, en absoluto lo que hay es que hacer una introducción en la cual se explique todo esto para que si alguien quiere leer este libro y le interesa conocer cuáles son las particularidades que crearon o que dieron lugar a la creación de este libro se puedan comprender es que se puede leer Tintín se debe leer Tintín críticamente y Hergé no es el mismo Hergé en Tintín el país de los soviets Tintín el Congo y Tintín América que nos encontramos en las joyas de la Castafiore en Stock de Coque en vuelo 714 o en Tintín los pícaros en Stock de Coque hay una crítica durísima de Hergé en contra del esclavismo de la esclavitud moderna y es que pensar que la esclavitud se acabó con la abolición de la esclavitud oficialmente es no entender absolutamente nada y Hergé pone el dedo en la llaga en la llaga en Stock de Coque es Hergé un creador racista no Hergé es un creador fruto de su tiempo es un creador que además evoluciona a lo largo de las décadas que no se queda parado es un creador con sus contradicciones pensar que Hergé era un colaboracionista y ya está también es no entender nada porque el colaboracionismo de Hergé hay que verlo desde diversos ángulos hay que comprender la situación personal laboral profesional que tenía Hergé en esos momentos cuando Bélgica estaba ocupada por los nazis hay que comprender también que las ideas de Hergé pese a ser un hombre conservador durante toda su vida eran unas ideas antitotalitarias antitotalitarias cuando hablamos del totalitarismo comunista pero antitotalitarias cuando hablamos también del totalitarismo nazi no hay más que leer el centro de Otocar para darse cuenta de esto entonces tengamos mucho cuidado me parece a mí cuando de una manera sumaria describamos a un autor o a una autora como tal o cual cosa tengamos muchísimo cuidado cuando sintamos estos impulsos también de quemar libros de poner libros en listas negras proscribir libros impedir que por cuestiones morales ideológicas y de cualquier tipo los alumnos en el instituto ya no digamos en la universidad no puedan acercarse a ciertas obras porque la literatura lo repito como dije al principio de este episodio que ya estamos a punto de acabar porque ya estoy cerca de la universidad ya estoy cerca del campus la literatura no tiene como función principal enseñar no me interesa de hecho a mí la literatura cuya única función o cuya función principal es didáctica no me interesa a mí personalmente no me interesa la literatura presupone conocimientos previos tenemos que saber de historia tenemos que saber de filosofía tenemos que saber de ciencia de economía tenemos que haber leído otras obras también para comprender en su totalidad una obra literaria porque la literatura siempre la buena literatura y yo creo que las aventuras de Tintín y la obra de Hergé en general es buena literatura la buena literatura no ofrece respuestas sino que formula nuevas preguntas para que nosotros como lectores para que nosotros como personas tengamos que reflexionar mirar la realidad desde otro punto de vista al que estamos acostumbrados para después formar nuestra visión de esa realidad una visión que será fundamentalmente crítica si pensamos en la realidad desde un punto de vista que no sea el de lo que ahora se llama nuestra zona de confort porque desde nuestra zona de confort todo es muy fácil todo es muy fácil cuando estamos de acuerdo con lo que leemos todo es muy fácil lo difícil es acercarse a textos problemáticos complicados con los que no estamos de acuerdo y tratar de comprenderlos en su momento histórico social etcétera esto se debe y se puede hacer pero quemar estos libros proscribir estos libros impedir que haya acceso a ciertos libros por cuestiones morales ideológicas y de muchos otros tipos a mi me parece totalmente equivocado así es como se repite la historia no conociéndola esto todo el mundo lo sabe no estoy inventando nada podemos comprender y acercarnos a gran parte de la historia del siglo XX en Europa y fuera de Europa lo he dicho muchas veces a través de las aventuras de Tintín pero no lo haremos aceptando acríticamente todo lo que aparece en las aventuras de Tintín sino acercándonos de una manera crítica más allá de la historia más allá de la trama realizando una lectura más profunda podemos acercarnos a temas ideas importantísimas que nos ha deparado la historia del siglo XX a través del tamiz de Georges Rémy a través del tamiz de Hergé a través de los personajes del universo de Tintín que es un universo que incorpora como no puede ser de otra manera partes de la realidad partes de la historia que conoce de la sociedad que conoce un Hergé que a partir de los cigarros del faraón y sobre todo del loto azul se documenta cada vez más y más hasta llegar a lo que prácticamente fue para él una obsesión por la documentación estoy prácticamente ya llegando al aparcamiento en el campus con lo cual llega ya el momento de cerrar este nuevo este quinto episodio del podcast palabras en la carretera que he grabado camino de la universidad en Martin en el estado de Tennessee esta mañana de otoño del mes de noviembre muy agradable por cierto el trayecto con muy poco tráfico en general lo cual espero que me haya permitido expresar con suficiente claridad estas ideas que se resumen en simplemente mi rechazo a todo lo que tenga que ver con la censura de obras literarias o de obras cinematográficas o de obras de cualquier tipo porque si censuramos reprimimos y olvidamos elementos que son muy importantes a veces para aprender de ellos otras veces para aprender lo que no debemos repetir con lo cual les animo a que se acerquen de una manera crítica personal profunda no solamente a las aventuras de Tintin sino a cualquier otra novela a cualquier otro cómic a cualquier otra obra literaria artística cinematográfica que se encuentren por delante no que releguen esa obra a la hoguera no que releguen esa obra a al estatus de proscrita o a cualquier lista negra aprendamos de Cervantes porque estos Cervantes como muchas otras cosas lo vio de una manera clara y meridiana déjenme saber qué es lo que piensan acerca de las ideas que he expresado en este episodio del podcast en comentarios por la parte de abajo de este vídeo si están de acuerdo si no están de acuerdo si tienen otras perspectivas qué piensan ustedes sobre este tema porque me interesa más allá de este vídeo de palabras en la carretera me interesa mucho establecer una conversación con ustedes ahí afuera que estén escuchando este podcast en mi canal de YouTube Anton GF termino ya soy Anton García Fernández y me despido desde el estado de Tennessee donde he grabado dentro de mi coche en directo este episodio del podcast palabras en la carretera en el que he hablado acerca de la censura en el que he hablado acerca de las aventuras de Tintín y la quema de libros van a poder escucharlo muy pronto en mi canal de YouTube Anton GF mío es el copyright de este vídeo de este podcast y lo he grabado en el mes de noviembre del año 2021 en el estado de Tennessee como siempre muchas gracias por su interés muchas gracias por su atención y también por sus comentarios hasta la próxima ocasión y ya saben si están conduciendo si están en sus coches conduzcan con muchísimo cuidado gracias y hasta la próxima